Al promediar las 5 y 40 horas de lunes, este bus de la Municipalidad Distrital de Tarukachi, con 36 pasajeros a bordo y con destino a Tikako, se despistó y volcó en el kilómetro 4 de la vía Tacna-Tarata, dejando 20 heridos. Según testigos, un operativo policial cerró parte de la vía, dejando un reducido espacio para el transporte de vehículos, sorprendiendo al chofer del bus interprovincial que viajaba a una velocidad considerable. Supuestamente un operativo, montado por la Policía Nacional, un auto estacionado al lado de la pista y sorpresivamente hace que estacione un vehículo, en el cual este bus venía por detrás y al ver al señor, no encontrar un lugar donde estacionarse, realiza, pero este bus desapareció. Desapareció. Aparentemente subía velocidad y por la baja velocidad que hacía el auto me pareció que se subía. ¿Este vehículo subía, salía de nuestra ciudad? Sí, subía, salía. Teníamos información de que el vehículo ingresaba a nuestra ciudad, tú le das la versión y tú has estado. No, a mí me dicen que salía. Los dos, tanto el auto delante y este bus de detrás subían. Tras dar varias vueltas de campana, el bus cayó sobre estas dos rústicas viviendas de la Asociación Luz del Sol, provocando que el inmueble de la Manzana 132, lote 6, quedara completamente destrozado. El alcalde de Tarucachi, Jesús Melanio García Calizaya, aseguró que el bus Edil cuenta con el permiso para trasladar pasajeros, SOAT y todos los documentos en regla. Tiene también el permiso para circular con pasajeros, tiene un permiso de transporte, está totalmente al día el vehículo. ¿Revisión técnica? La revisión técnica, el carro recién tiene dos años de antigüedad, o sea, es casi nuevo, entonces de las cuales nosotros ahorita voy a ir para poder atender también cualquier necesidad que tengan los heridos, para que también la municipalidad sea responsable de todos los actos. Hasta el momento, se han reportado 20 heridos, la mayoría con fracturas. De ellos, 17 fueron evacuados al Hospital Hipolo Itunanue, tales como Edgar Ortega Ñaca, Vilma Ventura Velasco, Karina Mamani Caguaya, Pedro Galarza Coaquira, Luisa Ayllón Sotomayor, entre otros. Asimismo, Asencio Alelimache y Lorenzo Calizaya fueron trasladados a la salud de Calana, mientras que el chofer del bus, Jesús González Mamani, fue evacuado en la clínica Promedic y sometido al dosaje tílico correspondiente. Gracias.